Hermosos pósters del mapa de la Tierra Media, y las sagas, El Señor de los Anillos, y El Hobbit. Varios modelos. En lona vinílica, listos para enmarcar o colocar en bastidor. Medidas, 1.20 metros, por 1.20 metros aproximadamente. Consulte por otros tamaños. Nuevos, en perfecto estado, y de excelente calidad. Envíos a cualquier parte de Argentina. Múltiples formas de pago. En la descripción, encontrará todos los detalles. Sus consultas son bienvenidas. Espero su visita.